ya empezó Aleluya empezamos en una Laura cuando llegue por favor déjenme buscar yo Juan aquí en la pantalla para para irnos a esa parte Aleluya bendito Dios bendito Dios Dios que Dios me lo vea igual lo mejor que el jueves porque Dios siempre agrega y yo me me sorprendo ya le he platicado que cada vez el Señor me muestra que no soy yo es Él el que siempre está ahí Aleluya Juan 4 Juan 4 4 o 5 vamos a leer y quiero que vean quiero que vean por favor esto la hermana Diana los estudiando pero quiero que vean el 5 dice es cuando Jesús entra a Samaria y se encuentra un pozo y se encuentra con una mujer pero quiero que pongamos atención aquí en la pantalla y dice y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad a una ciudad de Samaria llamada Sikar esto lo es que estudian ustedes verdad que si esta palabra tiene un significado muy importante pero quiero quiero explicarle y dejarle su parte a la hermana Diana cuando enseñe esto quiero explicarle que esta palabra significa algo muy interesante algo muy importante algo que Jesús sintió cuando entró a la ciudad aquí Jesús está tratando de decirnos que debemos de desarrollar el espíritu de discernimiento explicaba yo el jueves cuantas veces no estamos y digamos a la iglesia y empezamos a sentir cosas raras cosas extrañas cosas que no entendemos que esta pasando pero sentimos una incomodidad entre nosotros nos sentimos que no nos conectamos nos sentimos que no podemos subir nos sentimos que no podemos entrar sentimos todo eso pero como no entendemos y nunca hemos sido enseñados entonces nos quedamos con eso y no actuamos como debe de ser por ejemplo estoy tratando de enseñar esto porque usted acaba de actuar sin que yo se lo haya enseñado estoy tratando de explicar esto porque Dios me acaba de confirmar con usted que tengo que enseñárselo para que la otra iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia usted me dijo que había sentido algo si se pone y me lo explica otra vez para explicarle este principio que Jesús esté enseñando en esta parte que nunca hemos entendido como actuar que sintió o que había sentido o que estaba sintiendo he venido sintiendo de pronto durante la alabanza que este un espíritu de confusión ok y dije yo ya tengo como ser que lo siento y no hago no hago nada señor enséñame y empecé pues a reprender el espíritu de confusión y aclamar el nombre ok ¿quién me dijo que hiciera eso? pues yo le dije señor ¿qué hago? estoy sintiendo otra vez eso padre santo y me puso sentir que que lo reprendiera que lo reprendiera y que empezara a aclamar el nombre pero yo no se lo había enseñado ¿no? no entonces quiere decir que el espíritu de Dios que está en nosotros es el mejor maestro que podamos tener y aquí Dios le confirma que usted no me necesita a mí que el único que necesite es a Jesucristo el espíritu de Dios al padre para actuar en base a lo que Dios nos está tratando de enseñar ¿por qué? porque Jesús aquí en esta parte está tratando de enseñarle a usted y a mí que tenemos que desarrollar un espíritu de discernimiento entonces no es nada más en la iglesia es a donde quiera que vayamos por ejemplo cuando usted llega y saluda a una persona a X persona probablemente usted sintió algo puede ser amor compasión piedad pero también puede ser que no la aceptó sintió una barrera o sintió como que no le cayó bien o sintió como que como que no no había nada no hubo empatía no hubo empatía o fidelidad entonces usted se quedó con eso la persona le empezó a caer mal porque usted no trabajó en esa área porque Dios quería que usted desarrollara el espíritu de discernimiento para que viniera delante de Dios y le preguntara Señor pero ¿por qué sentí esto por ella si ni lo conozco? ¿por qué sentí algo por él si no lo conozco? si no sé ni quién es entonces Dios a través de esta persona o a través de eso que usted está sintiendo está tratando de enseñarle que usted necesita preguntarle a Dios ¿qué es eso? y qué es lo que usted tiene que hacer en base a eso que está haciendo Dios que usted sienta porque necesita usted aprender que esa parte de Dios que acaba de ser golpeado con algo espiritual porque Dios quiere enseñarle y desarrollarse alegría hasta que usted crezca al nivel alegría de empezar a ser enseñado por Dios que usted no necesita líderes que usted no necesita más que Dios claro hay quien le enseñe hay quien le apuesta hay quien lo para llevar a través del aprendizaje pero el mejor maestro se llama Jesucristo y aquí lo tiene muy claro la palabra sicar significa derracho embriagado y dígame de los que estamos aquí presentes algunos vivimos borrachos aleluya me declaro contado y dígame cuáles son los síntomas después de una borrachera que es lo que se siente malo malo dolor de cabeza que más desforzamiento que más una sed intensa eso entonces aquí Jesús empezó a sentir los síntomas después de haber sido embriagado después de haber entrado a la ciudad de Samaria a la parte de Sicar y sintió inmediatamente el golpanazo de los espíritus que gobernaban que tenían como autoridad sobre ese lugar y que provocaban el borrachamiento y después provocaban cruda y empezó a sentir y a tener el discernimiento y a percibir y en cuanto dio a la mujer samaritana al hijo dame de beber porque le estaba diciendo aquí todo lo que gobierna son espíritus de embriagades aleluya y estoy sintiéndome después de haber confesado de estar embriagado estoy sintiéndome los síntomas me duele la cabeza pero tengo mucha sed aleluya esto es lo que Jesús nos quiere enseñar cuando vienen no nada más personas extrañas porque esto el hermano me lo dijo lo hablamos el jueves ¿verdad que sí? lo hablamos el jueves ¿qué espíritu sintió que usted me comentó el jueves? ¿qué espíritu? ¿de qué? jueves no, el jueves yo no mentí nada yo sentí el martes el jueves mismo usted me lo dijo que había sentido el martes usted me comentó lo que sintió el martes y me lo comentó el jueves ¿qué es lo que me comentó? ¿se acuerdan? yo se lo digo el espíritu con unción usted me lo dijo el hermano el hermano me dijo o sea porque se le grabó esto que estamos hablando porque lo enseñamos el jueves y dijo el hermano ¿cuánta razón ¿cuánta razón hay en la palabra? en las enseñanzas que están escondidas y sentimos no sabemos qué hacer no sabemos cómo actuar a través de lo que estamos sintiendo pero ahora le voy a llevar otra parte más fuerte si usted no pelea con eso que se está sintiendo ¿a quién cree que van a atacar en la predicación? al predicador al que lo enseñar al que lo enseñar va a estar sintiendo va a estar recibiendo los golpes porque usted no fue capaz de venir delante de Dios y preguntarle al Señor Señor ¿qué hago? ¿cómo lo recanto? ¿cómo lo saco? ¿cómo hago que se saca? para poder recibir la palabra que tienes para mí el día de hoy para poder apreciar hacia allá hacia allá hacia allá hacia allá hacia allá hacia allá gracias Señor gracias Señor después de que Jesús actuó entonces sí pudo hablar libremente con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dijo Señor a mí me parece que tú eres profeta porque Jesús peleó contra eso y pudo declarar la palabra libremente para que esta mujer fuera de las primeras evangelistas sobre la paz entonces dígese bien como la palabra es estorbada por espíritus y mundos cuando el pueblo no sabe pelear cuando el pueblo no tiene el suficiente discernimiento de poder preguntarle al Señor ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? ¿sabe que me venía durante la alabanza cuando estábamos cantando repitiendo los demás sí? me venía en el pensamiento cuando el día de los bautizos la posición intentó ponerme en Dios aleluya de base de base en el nombre de Jesús sea lo que sea de base en el nombre de Jesús de base en el nombre de Jesús aleluya porque está aquí que nos estás probando de base en el nombre de Jesús aleluya si no aprendemos a hacer esto hermanos si no aprendemos a sacudirnos si no aprendemos a pelear si no aprendemos aleluya es que ahorita lo necesitamos a llevar a esa pero si no lo hacemos esto va a estar inundado invadido de espíritus y mundos de espíritus de demonio que no van a dejar que la palabra se grave se quede se impregne no van a permitir aleluya que suceda como lo que pasó con la samaritana que la palabra llegó penetró entendió recibió y predicó aleluya 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 ¿lo está entendido? amén esto no lo explica el hermano Carlos por eso me metí yo por esa parte también el hermano Carlos nos daba una parte el cuadro grande como le llaman entonces esto es importante que lo intentamos porque en esta parte hay muchas enseñanzas y una de ellas es esta discernimiento entender entender lo que el Señor nos está tratando de hablar por eso cuando usted no habló y le bendito es el Señor porque ya tenía pensado hablarlo y usted lo confió ahora ahorita vamos a llegar a las amas ella no lo ella no dijo por eso el Señor me lo confirmó ahorita vamos a las amas ahorita vamos a las partes importantes que ustedes han estado predicando desde el momento en que llegamos aleluya bendito Dios esto es importante porque Dios nos está dando completamente la enseñanza pero a nivel individual y luego después se junta todo el rompecabezas para entender para llegar aleluya a entender más lo que Dios tiene para nosotros aleluya quiero que vayamos el libro de Isaías 51 por favor gracias mis hijos esto va a ser la enseñanza del día de hoy vamos a meternos en gloria a Dios Isaías 51 amigo a ver si tenemos buen internet el día de hoy aleluya gracias Jesús aleluya gracias Jesús aleluya esto que voy a tratar de enseñarle hoy bueno en esta parte voy a tratar de explicarle porque se me se me vino a la mente algo algo que vi y creo que esa es una de las razones aleluya por la cual ¿cuántos de ustedes han visto o llegaron a ver el uniforme que usaba la hermana Hicks? no la valla la valla usted le llegó a ver ¿qué había en su cuello? igual rojo era cuadrado allá ¿el qué dijo pastor? el uniforme que usaba la Hicks su vestimenta su vestimenta unicornio ya escuché palabra unicornio unicornio no aleluya aleluya a ver adiós gracias Jesús aleluya lo que usaba la hermana Hicks no era un cuadro cuadrado era ahora nos vamos a dejar lo que usaba de la hermana Hicks era un cuadro en forma de si o no estaba así y el otro estaba hacia atrás era el triángulo hacia enfrente y el trángulo triángulo hacia atrás ¿verdad que sí? estaba dividido en la mitad por el cuello del hermano Hicks o sea todo esto que les estoy tratando de explicar tengo un rato diciendo ¿por qué? entonces el cuello de la hermana Hicks estaba más o menos la mitad triángulo para atrás y triángulo para enfrente ¿por qué? ¿por qué no se hizo ¿por qué no se hizo el cuadro así y se hubiera puesto así? ¿verdad? o sea así y hacia arriba y luego atrás y luego o déjenselo tratar para explicar a través de ¿no? ¿si me está entendiendo hermano? sí ¿por qué no se hizo su vestimenta así? y su cuello hubiera podido quedar aquí y esto hubiera quedado hacia atrás y hacia adelante ¿no? nos hace metiendo ¿por qué? ¿por qué tratando de hacer no un cuadrado? sí un cuadrado pero no un cuadrado a la vez si era con un cuadrado pero de aquí entonces si eran cuadros pero también dos triángulos triángulos de abajo es que si era cuadrado de abajo para arriba y los triángulos se forman la estrella de la luz es que si era ¡aleluya! si era cuadrado mis hijos ¡aleluya! ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás bien? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde lo puse? ¿dónde lo puse? ¿a ver? ¿quién? ¿quién? ¡válgame Dios! se lo acabo de enseñar ¿no? ¿lo acabamos de ver ¿no? sí A ver Este Eso Bueno, ok Lo voy a tratar de educar, lo voy a tratar de un poquito más Aquí estamos Quiero que vean Quiero que lo trate de visualizar Porque Lebron Higgs Tenía Si era un cuadrado Pero ella necesitaba representar Los dos triángulos De la estrella de David Y ella necesitaba representar Eso, por eso era rojo ¿Si? Hay veces que era borrado aquí Aleluya Entonces ella hacía lo siguiente Ponía Su triángulo En el cuello Aquí, lo abrió Entonces vamos a tratar de Hacerlo, más o menos Para que se dé una idea ¿Tenemos Isaías 51? Amén ¿Qué dice Isaías 51? A ver si es la parte escritural Que yo necesito ¿Qué dice hermano? Oídme los que seguís la justicia Fuerte, más fuerte Oídme los que seguís la justicia Los que buscáis a Jehová Mirar a la piedra De donde fuisteis cortados Y el hueco de la cantera De donde fuisteis arrancados A ver si es Anteriormente Anteriormente Yo les había dibujado La piedra del padre O la roca del padre Amén Así Amén Y luego le dibujaba La roca del hijo Aquí ¿Verdad que sí? Amén ¿Pero qué le parece? Si esos dos triángulos están aquí Amén Amén Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le parece? ¡Santo! ¿Qué le parece? Cuando dicen proverbios que Él es la roca Pero es la Aleluya ¡Aleluya! Les puse nomás lo que Perdón Ay, Padre Santo Es que este Ya lo tenía listo Y me lo robaron Bueno Ok Vamos a ver Se desaparece esto Me voy a dar aquí ¿Ven? ¡Gracias, Jesús! ¡No está ganando! ¡No está ganando! ¡Aleluya! ¡Gesús! ¡Aleluya! Ok ¡Aleluya! Necesito Necesito serlo de esta manera Este es el cuadrado A ver, no sé si me dejan claro Ok Ok Este es el cuadrado Ahora Fíjese bien Él es Torre fuerte Dice la palabra de Dios ¿Verdad que sí? ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Y pasemos más lo que dijo Pero ya no va a poder Torre fuerte ¡Gesús! 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 ¿No me estoy diciendo? ¡Bendito! ¡Aleluya! ¡Gesús! Bueno, déjeme, déjeme desaparecer, se lo voy a tratar de dibujar, a mano, déjeme hacer más delgado este, aleluya, fíjese bien, este es el cuadrado, de nombre, ¿verdad que sí? Entonces tiene, dice que el pobre fuerte es el nombre del Señor, esta es un triángulo aquí, un triángulo, ahí está, pero ¿qué le parece si lo divide? Si lo divide de aquí para acá, quedan de todos modos dos triángulos, ¿verdad que sí? Entonces, en cada uno de los triángulos Dios puso semillas, unas semillas le pertenecen al Hijo y otras semillas le pertenecen al Padre. Si lo divido en la mitad, sigue siendo el Torre, el Hijo y Torre, el Padre, sigue siendo Roca, el Hijo y sigue siendo Roca, el Padre. Aleluya, y los divide el Espíritu de Dios. ¡Santo! Aleluya, están divididos por el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Los puntos que le estoy poniendo, algunos le pertenecemos al Padre, otros le pertenecemos al Hijo. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Estoy tratando ahorita. Amén. Ok, y es el, esto, aleluya, bendito Dios. Aleluya. Aleluya Quiero que entienda Quiero que entienda esto Dice la palabra de Dios ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿O quién es el reino de Dios? ¿En dónde está el reino de Dios? Él lo estuvo predicando toda la oración ¿O no? ¿Estuvo hablando del reino de Dios? ¿Sí o no? ¿En dónde está el reino de Dios? En los cielos Vengamos ¿En dónde está el reino de Dios? La escritura habla que una vez que lo aceptas Hay una parte en nosotros Pero Jesús dijo El reino de Dios está Dentro de nosotros Aleluya Aleluya El reino de Dios está Dentro de nosotros Aleluya Quiero tratar de explicarle ¿Cómo es que En los globos del Padre Y en los globos del Hijo Están las semillas? Pero ¿Cómo El Padre y el Hijo Han sufrido A causa de las semillas Llamadas Laura Manuel Porque se tuvieron que Desprender Sacar Arrancar Parte De todo su ser Para que ustedes y yo Pudiéramos venir Y tener una vida Para que glorificáramos Y levantáramos el nombre Para que lo glorificáramos Le hemos costado Más que sangre al Señor Le hemos costado Sufrimiento Y dolor Por eso dicen Isaías Que miramos Que volteemos A la roca De la cual fuimos arrancados A la cantera Al hueco Que dejamos Que primero De la cual y después Nosotros Aleluya Vamos Vamos para que lo entiendan mejor Lucas 17 20 Aleluya Estoy tratando de explicarle Bendito Dios Aleluya Lucas 17 20 Cuando llegue Bendito Dios Con voz fuerte El que llegue 17 20 Aleluya Fíjense A quien se lo digo Los Fariseos Los que andaban Investigando Los que andaban Tratando de Encontrar a Jesús Algo Con que Acusarlo Y Asesinarlo Fíjense la pregunta Que le hicieron Si hermano Preguntando Preguntando Los fariseos Cuando había de venir El reino de Dios Les respondió Y dijo El reino de Dios No vendrá Con advertencia Ni dirán Ni dirán El o aquí O el o allí Porque He aquí El reino de Dios Está entre Vosotros La palabra Entre Es dentro De Dentro De Ahora Si me regreso Al dibujo Aquí está El reino de Dios Esta es la nueva ciudad La parte cuadrada Llamele Los globos Llamele La nueva ciudad Llamele La nueva Jerusalén Y llamele La canal Espiritual Esta parte De que sí Aquí en esta parte De que sí Estábamos Usted y yo Amén Amén Que tuvo que hacer Dios Para que El reino de Dios Este dentro De Arrancar Una parte De la porción De él mismo Para poderla Poner Aleluya Dentro de un espíritu De un alma Llamada Adriana Llamada Laura Llamada Martín Llamada Isabel Dentro de ti Dentro de ti Este reino de Dios Aleluya Aleluya Este reino de Dios Está representado Por el jardín De la edad Aleluya Este reino de Dios Dios lo puso En el centro De esta tierra Y en el centro De esta tierra Está dentro Aquí Aleluya Lo puso literal Y lo puso espiritual Ambos Demostrándote a ti Y a mí La parte espiritual Y la parte terrenal Aleluya Entonces El reino de Dios Santo Lo tenemos dentro Pero acaba de Predicarlo La hermana Laura Fíjense bien Lo que han estado Predicando Mis hijos Fíjense bien Lo que han estado Orando El reino de Dios Está dentro ¿Verdad que sí? Y luego ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¡Venga! ¡Venga a tu reino! ¿Cómo es que viene a tu reino? ¡Sube! ¡Paso! ¡Sube! ¡Paso! ¡Sube! ¡Paso! ¡Sube! ¡Paso! ¡Sube! ¡Paso! ¡Sube! 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 Ahora, fíjate bien, van tres cosas que te acabo de decir en esta predicación que tú has estado predicando hoy, 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 entonces el espíritu de Dios se mueve en esta iglesia, ¿sí o no? ¡Se mueve de gran manera! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Llega de la raya! ¡Ven! ¡Aleluya! Cuando estaba ahí atrás, estaba quemándome por gritar esto que estoy gritando, porque me estabas hablando de la predicación que el Señor me dio. Cuando estaba aquí arriba, me tuve que tirar al piso, hermano, porque ya no aguanté de cómo Dios estaba hablando lo que yo les enseñé el día de hoy. Cómo Dios estaba mostrando, hablando a través de tu boca, hablando, 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 hablando y dando testimonio de que Dios te usa, de que Dios está contigo, de que tientas en el Espíritu de Dios. ¡Eh! ¡Ah! Cómo Dios se está uniendo, la iglesia. ¡Gracias, Jesús! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! no va a faltar que Dios me dijera ya no prediques, ya no hágate a la casa ya no hágate ya váyanse a descansar ya prediqué hoy ya no te necesito no va a faltar que me dieran eso no va a faltar que me dieran tú ya cállate yo ya prediqué pero en verdad ahí se estaba esperando que me dieran calladito me va más bonito en verdad bendito Jesús entonces el reino de Dios está dentro de él pero ténganos tu reino necesitas que suba que flote que llegue aleluya quiero mostrarte que la animación en cría para que veas que sí está dentro de ti la numeración es para 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 entre esta 1787 mis hijos quiero que lo vean para que vean que no mentimos y es lo mismo en la en el hebreo se llama querer miente querer por aquí en el griego para conmovarte que es cierto es 1787 en griego sí en griego no es la creer sino en griego es significa que está adentro ok si puse la numeración 1787 ahí está a ver si pero a ver no es la numeración vamos de todos vamos a vayas a la raíz apunté mal la numeración amigo espérese a ver vamos a vamos a buscar la palabra amén en el en el en la 1909 vamos a buscar amén aleluya gracias Jesús aleluya gracias joderos aleluya nunca 1720 el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o ahí porque el reino de Dios está entre vamos a ver la numeración de entre es 1787 entonces en que número me puse yo aleluya puse el hebreo o que que puse 7 a ver si es hebreo puse el hebreo no el griego 17 1787 muy griego es que estoy muy impuesto miren fíjese bien significa dentro de ya lo vieron entonces el reino de Dios está dentro o sea somos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces Dios puso una parte de aunque no te aunque no te salves hermano eso te va a servir de testimonio de que Dios puso un testimonio dentro de ti para que no puedas negar a quien le perteneces y lo que Dios sufrió y pagó por ti él te va a mostrar su sangre creativa vamos a continuar porque esto apenas no empezando aleluya entonces ya entendió lo del Padre Nuestro pero el Padre Nuestro está en Mateo Mateo 6.10 nomás apúntelo por favor porque vamos a ir aleluya vamos a ir a la metiéndonos al estudio nomás apúntelo no lo vamos a estudiar vamos al libro de Génesis Génesis 2 aleluya Génesis 2 y aquí está aleluya bendito Dios Génesis 2 vamos a leer el 8 y el 9 hermano Mérigo lo lleve con un amén por favor aleluya y Jehová Dios plantó un puerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí deténgase y Jehová Dios plantó ya sabemos lo que significa la palabra plantar ¿verdad que sí? ¿sí entendemos esto? ¿quién no entiende eso? hermano ¿entiende lo que es plantar? ya lo hemos estudiado varias veces ¿sí sabe lo que es? hermano Medrano ¿sí sabe lo que significa? ok y había que Dios plantado un huerto ¿en dónde? en Edén la palabra Edén es placentero placer amén ¿sí? amén ahora esto es en la tierra ¿sí? amén pero anteriormente este huerto estaba en alguna otra parte ¿dónde estaba? sí perdón ¿en qué parte de la palabra de Dios dice? ¿no lo vamos? sí no pero ahí no dice muertos ni Edén ni nada queremos saber ¡aleluya! vamos a ver de Ezequiel Ezequiel es que es que ya no ya no quieren plantó que va un huerto en Edén ¿verdad que sí? aleluya aleluya árboles árboles ok entonces en la tierra Dios plantó un huerto con árboles árboles espirituales amén entonces entonces en la tierra en la tierra es literal y aquí es espiritual pero Dios también tiene otra parte donde habla de esta ciudad que es una ciudad cuadrada amén ¿habla en dónde? apocalipsis sí señor entonces aquí da tres tres veces testimonio fíjese bien y ya con con la de nosotros ese cuadro fíjese bien la el reino de Dios que es cuadrado está dentro de usted amén el reino de Dios Dios lo plantó en el huerto de Edén amén sí el reino de Dios Dios lo tenía en Edén donde estaba Lucifer amén y la nueva ciudad o el reino de Dios está en el libro de la localipsis en lo cual usted y yo si llegamos a la estatura como debe de ser como piedras de fuego vamos a tener que retornar que regresar al lugar de donde fuimos arrancados por eso Dios dice en mis oídas que miremos para que empecemos a medir de que tamaño es la piedra donde fuimos arrancados de que tamaño te miramos para poder llegar a tener el mismo tamaño para poder emponar o amar entrar en el lugar que es o en el hueco que Dios tiene preparados para ti y para mí por eso no tienes que mediar a Adriana porque yo le digo Adriana cosas que a ti no te dio pero a ti te dio cosas que no le dio Adriana todos somos especiales y todos somos diferentes y fíjense que este espíritu de envidia crece mucho en las congregaciones porque yo quiero cantar como usted canta porque a mí Dios no me dio una voz como la siente siendo que yo tengo otros jóvenes que a lo mejor usted envidie entonces si Dios no hizo tan cual es y le regaló lo que usted tiene y usted es muy diferente a mí yo soy muy diferente a usted no tengo porque envidia ni lo suyo y usted tiene que envidiar lo mío porque tarde o temprano el tamaño que usted tenía va a tener que llegar a tenerlo porque tenemos que regresar al lugar de donde salimos entonces olvídese de estar envidiendo si olvídese de llegar a ser como fulgarito sultanito manganito usted sigue siendo usted y va a seguir siendo usted ¿lo quiere? vamos a continuar en el en el cuerpo donde ya se estuviste yo voy a se vienta lo que es las piedras del pectoral porque este queda un ángel alcángel dice querubín protector quiero que pongan atención a esa palabra querubín querubín un querubín ¿cómo son los querubines? cuéntenme serpiente serpiente de fuego dragones de fuego carbones encendidos si no son serafines ¿cómo son los querubines? ¿habla de él en la palabra de Dios? si el más alto que los ángeles ok pero estoy preguntando cómo son lo que hacen ni en dónde están dice que son me quedo corto con la descripción no alcanzo a entender carastón tiene que ser al menos dice que era hermoso hemos estudiado los querubines o natura ¿los hemos estudiado? ¿no? sí sí pero no ¿no? ¿qué? ¿los querubines no tienen cara de huevo? ¿cara de Dios? y los querubines también querubines tienen la cara de león cara de huevo cara de águila y cara de hombre esos son los serafientes en Ezequiel habla de ellos en la motelitis habla lo que pasa es que también son seres vivientes Dios mete porque los seres vivientes llegaron a tener la estatua de estos cuatro y ahorita la voy a explicar por qué tuvieron y por qué tienen la semejanza y por qué ustedes y yo tenemos que tener esas naturalezas Jesús 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 ya vimos lo espiritual y ya vimos lo literal pero vamos a regresar a Génesis para ver qué le pidió estas dos palabras son muy importantes ¿qué le pidió a Daniela Dios? guardar y cercar ¿verdad que sí? poner un cerco pero la palabra poner un cerco significa ¿qué? poner un guardián poner un guardián ¿a qué? ¿dónde? ¿cómo? quiero que vean qué tan importante es la palabra que nunca se equivoca y siempre tiene esa partecita que va a volar aquí chiquitita pero ¿qué cabrón? ¡Santo! ¿cuántas puertas tiene la ciudad de Génesis? 12 si Apocalipsis tiene 12 puertas quiere decir que el puerto de Bérez tenía 12 las cuales ¿qué eran las puertas de Apocalipsis? perlas perlas ¿qué había en las puertas de Apocalipsis? un ángel en cada puerta entonces ¿qué tenía que tener las puertas de Bérez? un ángel en cada puerta en cada puerta en cada puerta ¿y de qué manera iba o tenía ¿de qué manera iba a haber un ángel en cada puerta? vamos vamos a ver ¿tiene usted de esa ciudad aquí? ¿está el reino de Dios aquí? ¿qué necesita tener? 12 puertas 12 puertas 12 perlas 12 nombres 12 ángeles uno en cada puerta ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Bienvenido! ¿está teniendo? ¿sí nos está teniendo? ¡Amén! ¿sí nos está ganando? ¿está teniendo? sí, de verdad estamos apenas en el primer pedacito de rompecabezas que no me pide por eso estoy tratando de explicarle la ciudad con 12 puertas el cuerpo de Edén donde está digo, Edén donde estaba Lucifer ahí tenía que haber 12 puertas donde estaba Daniela tenía que haber 12 puertas y aquí dentro de su corazón hay 12 puertas porque tenemos que hacer que la ciudad la nueva ciudad del reino de Dios esté tal como está en los cielos el tipo y figura de allá es tipo y figura de aquí Dios quería que como está en Apocalipsis estuviera con la Daniela Dios quería que como está en Apocalipsis esté dentro de nosotros Aleluya esto hermanos que les voy a dar lo que vamos a aprender el día de hoy lo platicamos el martes en martes lo platicamos y hoy empezaron a practicarlo Aleluya Aleluya bendita ¿estoy hablando en otro idioma o está bien? ¿está bien el idioma que estoy hablando? Amén ok vamos vamos a Génesis 2 para ver qué significa lo que Dios le pidió a Daniela Génesis 2 dice aclárame qué fue lo que se habló el martes habla de la predicación o de algo más no con una cantidad que tuvimos ahorita lo voy a entender me voy a decir Génesis 2 vamos a leer 8 y 9 no Aleluya Génesis 2 8 y 9 Génesis 2 8 y 9 Aleluya Aleluya Amén Amén ¿ya? Amén yo leo la 1909 y usted la lee la 60 y había que más Dios contado un orden a lo bien y puso ahí al hombre que había formado y había Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto la palabra medio le voy a dar la numeración 84 32 aleluya aleluya 84 32 vamos a hacer un corte esta palabra viene de la mente creer en medio de es lo mismo que acabamos de ver en el libro de Lucas ¿sí? Aleluya ok vamos a continuar porque si no lo voy a aleluya no quiero aleluya ahí le va ahí dice bien claro donde está en la voluntad de medianoche gracias es que si me meto en todos estos rubros voy a voy a morderlos un poquito más y voy a perder la enseñanza ya ok vamos a gracias vale dice le dijimos el 9 aleluya el 9 el 9 el 9 el 10 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 ok y me hago 10 y salía de un río ¿verdad que sí? amén ¿sí o no? amén que estaba que estaba en la van dígame que estaba en la van que se desborde en las aguas ¿verdad que sí? amén ok y salía de un río para regar el huerto de ahí se repartía en cuatro ramales o en cuatro diferentes pedazos amén aleluya cada uno de los brazos representa a cada una de las letras de Dios yu ge da ge aleluya bendito Dios gracias Jesús entonces el nombre cualado tenía perdón el muerto tenía el nombre del Señor y de ahí de ahí se repartía en cuatro diferentes brazos hay personas que tienen cuatro riñones aleluya 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 cuatro diferentes brazos ok quiero aleluya vamos a leer el 15 el 15 como pusió a Dios al hombre y lo puso en el cuerpo del Edén ¿para qué? lo lavara y lo guardase la rargo es ser una persona un siervo abad ya hemos estudiado el siervo abad y guardase le voy a dar la numeración del 81 0 4 es que necesito avanzar ok 81 0 4 aleluya aleluya 81 0 4 quiero llegar a la parte poderosa fíjese bien son los ríos no son esa es la palabra zamar poner una cerca alrededor pero fíjese bien la palabra aguardar o poner un guardia o un centinela quiero que lo vaya viendo ¿lo está mirando? fíjese bien acá abajo dicen un guardia amén si lo está viendo amén aleluya entonces la palabra para para siervo abad es orar adorar y cuando usted adora cuando usted alaba cuando usted bendice cuando usted glorifica cuando usted levanta el nombre cuando todos estos casos se abran aleluya esto que Dios les pidió de adorar de adorar de orar de hacer culpa al nombre del Señor de levantar su nombre no lo hicieron porque eran malagradecidos y por lo tanto aleluya aleluya Dios no escuchó las oraciones y en base a la falta de oración a la falta de alabanza aleluya oración de adoración me voy a meter en eso porque es importante amén cuál de las tribus de las doce tiene el nombre de Jehová cuál cuál de las doce de las doce tribus tiene el nombre de Jehová el nombre sí el nombre de la tribus de la tribus vamos a poner vamos a poner juda para ver el nombre y para que vea aleluya 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 es más ahí lo tengo la numeración es treinta sesenta y tres ese es el nombre de la tribu de la tribu de juda de qué tribu era Jesús de la tribu de juda ¿por qué de la tribu de juda? de la tribu del nombre aleluya 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 de los primeros de los primeros nombres es alabanza júbilo y danza que cree que no fue lo que hicieron a Daniela alabar el nombre que te sigue el nombre levantar el nombre rebosicarse alzar levantar glorificar honrar aleluya 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 por cuanto no hicieron eso Dios tuvo que mandar al león de la tribu de juda de juda para enseñarnos para enseñarle a un mertero aleluya 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 cual es la vuelta principal por la que tiene que entrar el pueblo cual es la primera vuelta que si lo practicas vas a poner el ángel principal vas a poner el ángel principal que van a guardar la ciudad que tienes dentro de mi chaya aleluya 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 a sus puertas por sus puertas con acción de gracia aleluya aleluya esto ya lo hemos estudiado pero si no tengo el resultado que lo voy a enseñar bendito la tribu de juda le sobra una letra si le sobra una letra que fue insertada para representar algo importante y la letra que le sobra es la A no es la D aleluya y la letra que le sobra aleluya la letra que le sobra es la Dalet amén es la letra número 4 y significa fuerte aleluya 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 quiero que lo veas quiero que me hagas el número 4 ¿lo está haciendo? ¿qué significa? puerta ¿se alcanza a ver hermano Manuel? amén entonces si Adán y Eva no cerraron la puerta con la galanza con fúbilo con danza entonces Dios tuvo que mandar al que dijo yo soy la madre yo soy la madre yo soy la puerta yo soy la puerta yo soy el don de la tribu de Judacha ay 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 es la primera puerta que tenemos que aprender a cerrar por eso la importancia de la alabanza y de la danza la importancia en llamar a la sarapaya de cantar cánticos al Señor cánticos nuevos alabanzas altas alabanzas al Rey al Rey al Rey entonces cuando aprendes a practicar la alabanza como debe de ser automáticamente las otras once es como el seguro o la llave que hace esto cierras la puerta de las otras ta 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 todas juntas cuando cierran la de la alabanza las demás se van cerrando todas juntas, aleluya porque a malo de Dios vamos a bajar ¡Asa! 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 ¡Aa! ¡Asa! ¡Asa! quiero que veas esto aleluya cuando el león de la tribu de tu lado cuando el dueño de la alabanza vino y cerró la puerta o enseñó al pueblo a cerrar la puerta a través de la alabanza no nada más quedó un ángel cerrando la puerta quedó un león en la pura puerta para no dejar entrar espíritus de maldad espíritus de demonios y estar permitiendo que entres salga lo que no tiene que salir ¡Aleluya! ¡Ey! ahora la siguiente pregunta es esta ¿es un huerto? ¿verdad que sí? ¡Amen! ¿el huerto tiene árboles? ¿verdad que sí? ¡Amen! ¡Amen! Crean sus frutos, ¿verdad que sí? Sí Todo árbol Bueno, depende, el que es fruta, da fruta Frutos buenos o frutos buenos Entonces, quiero que me hagas esto Alabanzas De amor De gozo De paz De paciencia De fe De templanza De benignidad De guerra De mansedumbre Por eso Dios inventó Las alabanzas De testimonio Que levantan su nombre Pero también las alabanzas de amor Al nombre, amor a la sangre Amor al espíritu Las alabanzas de gozo De gozo De gozo De gozo Alabanzas de gozo Alabanzas de agradecimiento De reconocimiento Alabanzas de humillación Alabanzas, alabanzas, alabanzas Alabanzas Diferente tipo De alabanzas 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 ¿Cuántas veces yo le he dicho? Es que yo necesito dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que el Señor abre la puerta. ¿Sí o no? Eso está ahí. Es de Dios. Es para ti y es para mí. Hay revelación. Hay secretos. Hay misterios escondidos que Dios te regala y te revela. Entonces ya sabemos por cuál puerta entra. Y cuál puerta cerra. Porque ahí va a poner el Señor un león y nadie. ¡Aleluya! A resguardar a su pueblo. ¡Aleluya! ¿Entienden? ¡Aleluya! 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 ¡Eso! Fue eso le dije que ustedes ya habían predicado esto en el sitio. ¡Aleluya! Ya lo habían enseñado. No más faltaba ponerle la cereza al pastel. ¡Aleluya! Y esta es la cereza del pastel. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios nos está permitiendo entender un poquito más la palabra. Entonces si lo entendemos quiero que vayamos para darle testimonio realmente de lo que les estoy predicando para que vean que esto es real. Vamos a regresar a Génesis. Génesis 1 3.23 ¡Aleluya! Gracias Jesús. Génesis 3.23 ¡Aleluya! 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 Cuando lo tenga como un amén. ¡Aleluya! 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 Si Dios quiere llegamos hasta donde se pueda, ¿ok? ¡Aleluya! 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 ¿Ya lo tienen? ¡Aleluya! 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 ¿Sí? ¿Lo tienen, hermano Melín? ¡Aleluya! ¡Me lo lee fuerte, por favor, para que se escuche la grabación! Y sacó lo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¡Aleluya! Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué lado echó o lo sacó? Ahí dice. Amén. ¿Por dónde lo sacó? Por la puerta del oriente. Por el oriente. El oriente. ¿Sí? Amén. ¿En la suya dice puerta del oriente, hermano? No dice. Dice por el oriente. Ok. También en la mía dice oriente. Por eso... Oriente. Oriente. Sí. Por eso le preguntaba. Pero pues si lo sacó da el simple entendido de que es una puerta. Sí, señor. Gracias. Gracias. Quiero que vean esto. ¿Qué parte del punto cardinal es el oriente, hermana Laura? Yo me confundo mucho con esto, por eso le pregunto. Yo ya lo vi. La palabra oriente significa al este. Norte, sur, este y oeste. Entonces quiere decir que lo sacó por la puerta del este. Por la puerta del este. Del altar de la oración. Sí. Por el altar del bronce. Por eso de la oración de bronce, sobre el altar de los sacrificios. ¿Por dónde está la tribu? Quiere decir que a la nieva no cerraron la puerta que pertenece al león de la tribu de Judá. Por esa misma puerta salieron y por esa misma puerta usted y yo tenemos que regresar. Amé. ¡Jesú! Si tenemos que entrar por esa misma puerta y usted y yo la tenemos abierta, entonces desde hace rato que estamos batallando por muchas cosas. Pero si bien hoy aprendemos a cerrarla los que no hemos aprendido a lavar y a bendecir al Señor en todo tiempo. Entonces quiere decir que estaba abierta y hoy tenemos que aprender a cerrarla. Pero para cerrar esa puerta hay unos querubines que tienen una espada dando vueltas. Estos querubines tienen cara de hombre, cara de llor, cara de güey y cara de águila. Quiere decir que necesitamos la naturaleza de esos cuatro seres para poder caminar dentro de el águila representa el espíritu de Dios pero el espíritu de guerra. El león representa al león del atributo pero es guerrero. El varón pues representa al ser humano que tiene que esforzarse para entrar a través de la alabanza. el león representa la alabanza. Quiero que lo vayan entendiendo. El águila es un animal de guerra que sube que no se derraja que vuela por encima de las tormentas que supera toda lucha y toda prueba que tiene una visión o una vista excelente. Aleluya. ¿Quién va? ¿Usted conoce la naturaleza del huevo? Es la humillación. Es la adoración. Es la entrega. Es el vivir a los pies. Es vivir parando la tierra para que la palabra sea abierta para que Dios siembre la semilla para que esto de bruto de alabanza. Bruto aleluya de alabanza con amor, con gozo, con paz, con conciencia, con fe, con temblanza, con benignidad. Alabanza se queda, alabanza se queda, alabanza se queda, pleto espiritual. ¡Santo! 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 Tenemos que entender que antes de entrar necesitamos ser valientes, esforzados, decididos. ¿Sí? Amén. Porque tenemos que entender que hay alguien que nos va a querer detenir. Amén. Porque la serpiente pervirtió lo que está dentro y nosotros tenemos que ir paso a paso derribando Aleluya y mostrándole a Jesús de qué nos tenemos que deshacer, que es lo que ya no queremos para que Él no agarre y lo saque del templo, de la ciudad, de la nueva ciudad, del huerto, de la nueva ciudad, donde está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Amos. Y los árboles espirituales, amor, gozo, paz, paciencia, fuerte, plaza, de que mirada, más sedumbre, a Shia, a Rabae, 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 santo. ¿Lo está entendiendo? Esto no es gratis, es lucha, es guerra, es esforzarnos, es voluntad de no intentar, ¿sí? ¿Se entiende? pero la alabanza nos ayuda mucho porque eso cierra el contorno y su contorno, su contorno, su parte, porque si usted no canta, si usted no alaba, si usted no ora, entonces viene abierta la ciudad para que sea invadida, así como en el libro de Ezequiel, Aleluya, Dios demostró Ezequiel que el templo estaba lleno de todo menos de su presencia, la presencia de Dios y aún no estaba en el templo porque todas las puertas estaban abiertas, eh, Aleluya, 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 ¿ya lo bendimos? Amén, ¿continuamos? ¿cuánto me falta no habrá porque no quiero? Aleluya, Aleluya, siete minutos, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar, vamos a ir a la iglesia, quiero mostrarle donde Jesús habla, Jesús habla de que Él es la puerta, ya lo sabemos pero quiero el versículo bíblico para que lo entiendan, Juan, diez nueve, Aleluya, Aleluya, y luego descansamos rápido y vamos a leer, si no, lo leemos la próxima semana, no, lo leemos cuando regrese de la ciudad de Alas, ¿ok? es que todavía falta mucha enseñanza mis hijos, mucha, mucha, porque es importante aprender a cerrar esas puertas y como Dios nos llama a que revolcemos, a que levantemos, a que derribemos, esta, esta enseñanza me trae mucho la alabanza que Dios nos regaló de el nombre de Jesús porque ahí viene una parte que Dios ya me la había dado y ahora me la está reafirmando con esta enseñanza donde dice para derribar donde la segunda estrofa donde dice el nombre de Jesús también reprendo a cual otro fuerte derribo las murallas aquí nos habla de eso derribar y levantar una parte tenemos que ir tumbando para que Dios vaya edificando junto con nosotros vaya levantando el templo paredes nuevas cosas que están echadas a perder que nos estorban por ejemplo como los hígros y todo lo que lo que teníamos dentro que tiene que salir enfermedades todo todo tiene que sacar para hacer un templo nuevo amén amén gloria a Dios ya lo tienen en la palabra ¿cuál día es nueve? amén gloria a Dios por favor en el nombre de Jesús dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos gloria a Dios aleluya aleluya vamos a amén tiene que entrar y tiene que ser pero vamos a poner pero vamos a poner la primera línea porque había cuatro banderas alrededor del tabernáculo había cuatro banderas principales principales se guiaban por las banderas la primera bandera era representada por la tribu de Judá y representaba el león el león era representada como león amén león la segunda bandera aleluya era de la tribu de Rubén la primera tribu era la tribu de Judá la segunda era la tribu de Rubén y era representada por el hombre ¿quién lo apuntó? la tercera bandera estaba representada por la tribu de Dan y era representada por el águila la cuarta bandera era de la tribu de Efraín y era representado por el güey ¿sí? en la parte de abajo al este estaba la tribu de Judá que representaba la puerta de la alabanza amén por eso fíjense bien hemos estudiado mucho de la alabanza y siempre la alabanza iba por delante siempre 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 iban cantando y danzando y alabando al Señor abriendo el camino y cerrando la puerta como debe ser pero eso les dio la victoria en todas las veces que practicaron esto entonces eso nos dice mucho para usted y para mí ¿sí? ok aleluya gloria a Dios estos mis hijos estos representan a los cuatro evangelios cada uno lo representa de diferente manera el evangelio de Mateo de Juan de Lucas y de Marcos cada uno si usted estudia lo representan como el rey de reyes que es el león y lo representan como el hombre sufriente lo representan o sea cada uno de esas naturalezas porque así lo estudió Dios si Dios quiere seguimos estudiando estas cosas más adelante nos falta mucho de estudiar de la puerta porque al ser Jesucristo la puerta pues nos abre todo un panorama desde la entrada al tabernáculo porque él usa la llave de la alabanza para empezar a cerrar las doce puertas ¿está también? entonces esto es muy importante ya no me quiero meter más porque si le sigo ya es muy tarde y no vamos a terminar pero esto es muy importante y quiero decirle grave la primer puerta y la más importante que tenemos que cerrar tenemos que aprender a alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar alabarlo y el dar gracias es una forma de alabar el bendecir es otra forma de alabar el glorificar y el alabar es otra forma de alabar lo comprenden entonces no quiere decir que sea canto siempre se puede cantar siempre pero si no podemos hacerlo con el simple de que aprendamos a dar gracias en todo tiempo y en todo lugar eso es la forma de cerrar las puertas a la ciudad que ya tenemos para que el Señor empiece a expandir su territorio y nosotros mismos le digamos Señor si esto no es tuyo tampoco lo quiero no es mío tira sácalo derríbalo tumba ¿entienden? ¿estamos? dale una rosa Señor porque no quiero confirmar después aleluya Jesús aleluya gracias gracias gracias